Me enloqueces hasta el punto en que temo perder la razón Como si mi boca fuera la tuya encarnándose en mis labios Tu cuerpo es el deseo condenado a mis fantasías Quisiera dormir en tus latidos y despertar con tu mirada Es que no te necesito, yo te prefiero No te necesito, yo te necesito, yo te necesito